I will free me Even if there isn't anybody near me In fact I may be Because I tell from such fear Hola mis taquitos Como están? Para los que no sepan yo soy Takomichun Y hoy por fin he regresado para el capítulo 25 de la tercera temporada de Boku no Hero Por mi yo me hubiera pasado a la cuarta temporada porque hoy sale la cuarta temporada Y... Ay no tengo mucho tiempo para grabar porque mis compañeros de cuarta siempre están aquí Entonces Los únicos ratos que tengo libres es como que cuando van a clases y yo no tengo clases Ok Pero entonces en el capítulo 24 Vemos que Deku sigue castigado Baku sigue castigado Pero al final del capítulo Ya se le acabó el castigo Deku Y ya puede regresar a las clases Pero vemos que cuando Deku está sacando la basura se encuentra como con una cara en la pared que después de que él regresa a clases se da cuenta que él es uno como que de los ya seniors acá y es parte de un grupo que se llama Victory creo que mencionaron Entonces Creo que por el thumbnail que vi de la tercera Digo de la cuarta temporada Ahorita que entré a la página donde veo yo mi anime Es como que ahora parece que el enfoque va a estar en él y los otros dos No sé Pero si este no voy a hablar mucho esta vez porque me quiero apurar antes de que regrese porque sé que va a regresar pronto una de mis compañeras y la otra también No creo que pueda grabar el nuevo capítulo hoy pero ustedes querían el 25 así que sin más comencemos No sé Necesito como que otra cosa He 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 Está difícil He 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 I thought you were gonna be there in a while I thought I just have a question Do you guys still wanna go to that Euro Bruins event? Oh What time was it? It's at 5 We can go later Oh Okay Oh god Uh Where is it? It's in Westwood Oh Sure It's like right there Oh yeah Wait, Nora Do you wanna go? Oh, she went to get food Sounds like I don't know They're superiors The face The face It's so weird Look at the face He's like He's like He's like He's like He's like Okay, I'm going to advance because I've already seen what happened right now Wow 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 Oh god Tenia que ser, obviamente He's like That's you Tienes cicatrices Who are you doing? Gadda Did he see me? I haven't seen you I know There are others What am I doing? There is an unfortunately Who does You got me and I'm gonna die You got me I can't I can't You saw me You didn't ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Oh my god Oh my god, she's a fangirl Oh my god, she's like He's like, yeah, pardon me C Let's fight I think they're so close Wow, this was serious, yes, it was serious It's very depressing What? Oh Woah What? Oh 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 That's crazy Oh 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 Entonces, creo que solo puede hacer eso si está completamente... Eso es lo que... Oh, Dios. Eso está muy raro. ¿Qué rayos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puede ser. No. Deco, vamos, por favor. No quiero que ese sea el número uno. Oh, shit. Oh. Oh. Sí. Ah. Oh, no manches. Wow. Sé que estoy diciendo mucho wow, pero es que wow. No me la creo. ¿Por qué? Wow. Otra vez. Ya me trabé. ¿Qué? No. 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 Wow, es muy complicado Wow, es admirable Aunque es ridículo Bueno, no es ridículo No entienden Ya, ya lo estás usando como espejo Ya, oh my god, ahora te lo voy a hacer todo el tiempo No me veo Cada vez que está grabando Oh, oh, oh Al universo What are we discussing right now? We should have a question and answer We're just reacting Like an introduction to the series For someone that doesn't know anything Yeah Submerging into the anime Yeah What? Submerging into the anime Okay Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 They're gone. They're gone. ¡Suscríbete! Así que yo no tenía como que todavía la confianza Porque no se acostumbraba a que alguien esté presente Cuando estoy grabando Estuvo interesante el capítulo Uno de los Bakery No me sé su nombre Puede pasar por objetos También se me hizo interesante Como él al final explica Y dice de que Él perfeccionó su singularidad A lo que es ahorita Y a lo que lo llevó a ser uno de los mejores Casi un número uno Y luego como él siempre siento De que Deku pudo leer su movimiento Que él supo que iba a estar atrás de él Y bueno sin más No van a tener que esperar mucho tiempo Para la cuarta temporada Porque hoy empezó Hoy es sábado Mientras estoy grabando esto Así que espero poder subir ahorita el capítulo No sé por qué Pero ahora sí cuando acabe el capítulo 25 Y vi la cuarta temporada Como que Que la estaban haciendo Como que Me emocioné Pero que quería gritar Que no podía Pero Pero sí Aunque ya salió el capítulo Es como que aún así Me emociona Como si yo fuera una de esas personas Que tiene que esperar Me siento mal Para las personas Que tuvieron que esperar Pero bueno Sin más Me despido Minasana Muchísimas gracias Por acompañarme En esta otra temporada Tercera temporada De Poco No Hero Y espero que me sigan En la cuarta temporada Para ver Qué es lo que pasa Y sí Voy a tratar No no voy a Voy a grabar Todos los capítulos De la cuarta temporada Y Cuando pueda Porque como verán Mi situación es como complicada En sus momentos Pero espero que me apoyen Y me entiendan Así que sin más Chao 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 Chao